Más de 30 personas detenidas, hablamos de aquellos integrantes del servicio penitenciario que habrían tenido la conciencia, la noción de lo que estaba sucediendo allí. Esto que sucedió en Pedro Juan Caballero, 75 presos del PSC que se fugaron de la cárcel. Diego, y seguimos reiterando esto que afirman las autoridades. Es imposible que esto se haya dado sin el conocimiento de las autoridades de ese lugar debido a la magnitud de lo que estamos hablando, Diego. Y además estas personas, el dato que me están pasando, oficialmente van a ser destituidas. Es una medida que el gobierno está tomando, como en otras ocasiones cuando había guardia cárceles que estaban recibiendo plata para lograr que presos peligrosos escapen. En este caso, maneja el Ministerio de Justicia, que se dio al menos para que se pueda operar esto, más de 500 millones de guaraníes. Es el monto que maneja el Ministerio de Justicia para lograr esto. Lo siguiente que estás viendo, este túnel, sería de fachada. Cuando hablamos, Diego, de esto que ha sucedido es realmente de película, pero además hay que hacer especial referencia a los detalles. Hace muy poquito les contábamos que un grupo de aquí, un grupo de autoridades penitenciarias, se dirigía hacia Pedro Juan Caballero, este es uno de los penales más importantes que aloja a los presos más peligrosos, al menos de ese lugar, para poder realizar una auditoría. En esa auditoría, hace nada más que un mes, lo que llamaba la atención era la presencia, entre otras cosas, pero la presencia de electrodomésticos y de algunas instalaciones con todas las comodidades para los presos, llamados presos VIP. Eso fue lo que se hizo en ese informe, de hablar sobre el desconocimiento y de cómo se le dan estos privilegios. Digo, nada se dijo de algún tipo de vulneración de las instalaciones, de alguna sospecha de que algo así estaba sucediendo. Y es por esto que también estas personas que viajaron desde Asunción hacia Pedro Juan Caballero van a ser citadas por la justicia. En ese momento, no vieron nada, no sospecharon nada, o hicieron de manera correcta la inspección para perderse esto que estamos viendo, que ya estaba evidentemente, Diego, es algo que lleva su tiempo de construir, lleva su tiempo de llevar adelante. Nadie vio nada en ese momento donde se realizó especialmente una inspección. ¿Solamente los electrodomésticos llamaron la atención en ese momento? Mira, sin duda alguna, lo que sospecha la ministra coincido con ella. Hubo plata, por eso no vieron o no quisieron ver, y por lo tanto eso no se volcó en el informe. Lo otro, lo que tiene que ver, Julie, a esta hora de la mañana, me están pasando datos desde el Ministerio de Justicia, me están indicando que para este mediodía tendrían las imágenes del circuito cerrado. Me acaban de pasar ese dato desde el Ministerio de Justicia, indicando que hay un BACAC, como una especie de reserva de memoria, por si generalmente uno busca eliminar el video. Hay una copia que quedó. Y esa copia, como maneja una empresa privada que fue contratada para tener todo esto que llamamos circuitos cerrados en la cárcel. Para la garantía de que existan esas imágenes, ya están en poder la justicia. A las 12 habría novedades. Me están escribiendo eso los chicos del Ministerio de Justicia, que tendrían las imágenes. Muy bien. Y esas imágenes son vitales, Julie, ¿por qué? ¿Se escaparon por el túnel o se escaparon, digamos, por el portón, como uno dice? Claro, se fueron escapando de a poco. También esa es la teoría que se maneja, que a lo largo de ciertos días fueron siendo liberados, porque evidentemente esta cantidad de personas, ustedes fíjense lo que era la celda por donde se había construido este túnel. Diego, es imposible pensar que hace nada más que un mes hubo una inspección en ese lugar y esto no se advirtió, que eso tampoco lo advirtieron las autoridades del servicio penitenciario, en donde finalmente, y recién les contábamos esto tan curioso, ¿no? Llamaba la atención las instalaciones, las comodidades que tenían, ni siquiera se encontraron, o en las últimas horas cuando se ingresó al penal, lo que hacíamos referencia a estos electrodomésticos, televisores, teléfonos celulares, etc., que se fueron observando en esta inspección, nada de esto. O sea, se llevaron absolutamente todo a través de ese túnel o a través directamente de la puerta. Otro tema, Julie, que me está pasando un guardia cárcel. Recién veíamos las bolsas, ¿viste? Son 200 bolsas. ¿Qué me dice el guardia cárcel? Que es desde el baño, y me está precisando, del pabellón B, celda 13, pabellón B, planta baja. Ahí está. Eso que vos estás viendo, para ser bien, bien específico, fue desde el baño que corresponde a la celda 13 del pabellón B de la planta baja, donde se había hecho eso que vos estás mencionando. Esa especie de investigación para detallar qué se encontraba. ¿Cómo no vas a ver 200 bolsas? Es imposible que esto haya pasado por alto de las autoridades. Ahora sí me gustaría, Fede, si podemos ver las imágenes de las personas, al menos las que se han difundido, porque estas 75 personas que se escaparon, hay algunos rostros que ya fueron identificados, y también hay algunas contradicciones con aquellos que no corresponden. Digo, esta nómina que se difundió sobre los involucrados, en este caso las calas, los rostros, los precios que se escaparon, y ahí estamos viendo, obviamente, la difusión de estas imágenes es una cuestión de seguridad, de difundir las calas de las personas que pueden estar en cualquier lugar. La verdad es que por el momento, si bien se encontraron dos vehículos quemados, Diego, también hay que contar esto, en las cercanías de las fronteras se encontraron dos vehículos quemados, y es por eso que se están llevando allanamientos en ese lugar. Me lleva a pensar que también es de fachada, porque vos tenés 75 personas que se escapan, ¿cuántas personas entran en una camioneta? Sí. Con toda honestidad. Sí, además, esto que probablemente sea así, Diego, que no se hayan escapado todas al mismo momento, ¿no? 75 personas que salen por un túnel, resulta un poco extraño, que nadie lo advierta. Evidentemente, si sospechan de que esto se llevó a cabo a lo largo de varios días, que fueron escapando de a poco, para finalizar, en este número monstruoso que hablamos de 75 presos, de los más peligrosos que estaban alojados, da la sensación de que alguna lógica las autoridades tienen cuando plantean esto ahora. Las caras están allí, la difusión que está haciendo la Policía Nacional de los presos que escaparon. Y atención, porque surgieron algunas, este... Claro, ahí están las nacionalidades, ¿no? Hay algunos paraguayos, brasileros. Claro, los fueron clasificando de ese modo. Exactamente. Pero la confusión que se ha generado con algunos presos que están incluidos en esta lista, pero que han salido también a desmentirlo, ¿no? Asegurando que todavía o están alojados o están donde tienen que estar, ¿no? Básicamente es el video de uno de ellos que ha decidido hablar. Sí, de hecho tenemos el reporte que nos pasa, las personas que estaban denunciando haber sido incluidos por error en la lista de prófugos. Son dos, tengo los nombres. Alberto Ariel Cristaldo Valiente, que es un joven, más Enrique Duarte Ramírez, un hombre mayor que sufre Parkinson, son los que denunciaron que fueron incluidos de manera errónea en la lista difundida por la Policía Nacional. Tenemos un video de un joven que sale a dar la cara que se llama Alberto Ariel Cristaldo Valiente. Él que hace, yo le para hacerla fácil. Sí. Él obviamente ve por los grupos de WhatsApp, en los medios de comunicación, que aparece su nombre y su fotografía como integrante del primer comando de la capital. Sí. Como de los que se escapó por este túnel. Y él que hace, se graba un video diciendo, yo aparezco en esa lista pero no formo parte de ella. Y doy mi cara, por favor hagan circular este video para que se dé a conocer que se hizo un mal procedimiento, que yo no formo parte del PSC. Muy bien. Pero ¿por qué pasa esto mientras esperamos el video? En las cárceles, Yuri, ¿qué pasa? Me ha tocado entrar varias veces. ¿Y cuál es el mecanismo? Ya te cuento, porque él hace esta aclaración. A ver, vamos a escucharlo, dale. Mi nombre es Alberto Ariel Cristal. Esta tarde, la Policía Nacional difundió mi foto y mi documento diciendo que soy un prófugo. Siendo esto un grave error, ya que soy una persona trabajadora y honesta. Le están haciendo un gran daño a mi familia y a mi persona diciendo esto, ya que yo tengo cómo probar dónde trabajo y dónde vivo. Les pido, por favor, un gran y inmenso favor, que compartan este video para que la policía borre y se haga responsable de este enorme error que están cometiendo con mi persona y con mi familia. Muchas gracias. Bueno, esas son las dos fotos, Yuri, de las personas que denuncian o sus familiares que denuncian que no forman parte del primer comando de la capital. Uno, al quien acabamos de escuchar en el video, y además el señor Enrique Duarte Ramírez. Con estas confusiones que son, digamos, imperdonables, ¿no? En el caso de este hombre que decide difundir este video, que probablemente la justicia lo va a llamar a presentarse y también explicar por qué se da esta confusión, este grave error en esta lista de los buscados y hablamos de un hombre que nada tiene que ver con la causa. ¿Por qué primer comando capital? ¿Por qué vermelio? Te cuento rápido, Yoli, en las cárceles, muchos de los que entraron por un delito menor, pero que están condenados o procesados, desean por prestigio, aunque no lo creas, por prestigio se involucran para ser parte de cualquiera de las dos bandas peligrosas. ¿Por qué? Porque ellos reciben protección interna. Nadie los toca, primero. Segundo, sus familias reciben alimentos. Esto es terrible. Esto fue comprobado, ya se hizo varias investigaciones, y se logró que los que formaban parte del Comando Vermello o el Comando Capital, como se los conoce, gozan internamente en las cárceles de prestigio. ¿Por qué? Porque el que circula y dice, ese forma parte del PCC. Nadie lo puede tocar, porque recibe protección. Y la familia, alimentos. Bueno, vamos a leer también, Fede, si podés ponerme el tuit de Sergio Moro, el ministro de Justicia de Brasil, quien ha difundido a través de sus redes sociales, de su Twitter, un mensaje, distintos mensajes, haciendo referencia a lo que se está realizando en la frontera. Dice, estamos trabajando junto con las fuerzas estatales para prevenir los delincuentes, la entrada de los delincuentes que han escampado desde el Paraguay a Brasil. Si llegaran a ingresar a Brasil, tienen un ticket, dice, ¿no? De esta manera, un pasaje directo a las cárceles federales. También estamos disponibles para ayudar a Paraguay. El tuit de abajo, en la recuperación de estos criminales, Paraguay ha sido un gran socio en la lucha contra el crimen organizado. Sergio Moro, ministro de Justicia de Brasil, allí todas las alarmas encendidas, entiende que van a querer cruzar las fronteras. Y es por esto que se están llevando en este momento allanamientos en ese lugar, también en Pedro Juan Caballero, para poder dar. Ahora, Diego, es insólito que tantas horas después, porque estamos hablando ya de varias horas que sucedió esta fuga, no haya novedades sobre algunos presos recapturados. Hablamos, se decía que una persona, pero digo, ante la magnitud, que los operativos de búsqueda también estén fallando de esta manera, debido a que, digo, ¿no? Son muchas las personas que se escaparon. Bueno, estas son las caras, los rostros de las 75 personas que se escaparon, a excepción de este joven que denuncia estar por error en esta nómina. Pero en un ratito vamos a estar trabajando en vivo justamente para ver si podemos tener la palabra de la ministra de Justicia, quien puso a disposición su cargo, el presidente la rechazó y se encuentra trabajando. Dijo que van a ser inclaudicables sus decisiones en función de esto que ha sucedido. En este momento, ¿qué está pasando, Jolie? Me están dando datos desde Pedro Juan Caballero. Cuando se da este tipo de situaciones, hay un plan de urgencia o de emergencia, o sea, allanamientos simultáneos de la policía como también de la Senat. Y lo hacen en conjunto con la policía brasileña, porque Paraguay, en la zona de Pedro Juan, no existe frontera a través del río. No, le llaman frontera seca. Por eso, uno a pie puede cruzar sin mayores dificultades y básicamente es rápido ese desplazamiento entre Ponta Poná con Pedro Juan Caballero. Están trabajando en forma simultánea. Hay una persona detenida. Es el último dato que me están pasando desde Pedro Juan Caballero, los que están haciendo esta investigación en cuanto al circuito de seguridad que se montó. Uno de los barrios es María Auxiliadora, donde allí, en Pedro Juan, detuvieron a una persona. Obviamente, él se declara inocente. Pero hay que decir lo siguiente también. Como son tres las camionetas que ayer se encontraron incineradas en la zona brasileña, se especula que una gran parte de los que se fugaron se encuentran ya en Brasil, hacia Ponta Poná, básicamente. Muy bien. Cuatro de la mañana del domingo es cuando se registraba esta fuga. Las imágenes que estamos viendo que nos llegan desde Pedro Juan Caballero, cuatro de la mañana daban cuenta de que por lo menos un pabellón y medio habían quedado completamente pasivos. Diego, un pabellón y medio incluso. A ver, este túnel estaba sobre un pabellón de la planta baja. Tienen la posibilidad los reos del primer piso bajar a planta baja para poder escapar. Cosas que todavía no se entienden, no se explican. Imaginamos que con el correr de las horas se van a ir aclarando las informaciones sobre lo que fue sucediendo. Obviamente que estas 30 personas detenidas, incluso el director de esta cárcel, tendrán mucho para aportar, mucho para decir. ¿Hubo allí pago de coimas y sobornos para que esto sucediera? Da la sensación de que sí, de que evidentemente es la única manera para que esto se lleve a cabo. Fíjense ustedes este video que es el túnel que pudieron construir, pudieron cavar. Hablamos de aproximadamente 15 metros, si no me equivoco. 15 metros nada más. Desde el túnel hacia el exterior. A 50 pasos de la garita de seguridad, donde está el puesto de control, y a unos 100 metros del puesto principal, a una cuadra de donde estaban los militares. ¿Qué dijo el ministro de Defensa de nuestro país? El señor Estiga Rivia. Los militares no conocen a los presos que forman parte del PCC. No podrá saber si son o no personas que estaban internas en esta cárcel. Muy bien, recordemos esta banda que es originaria de Sao Paulo, tiene casi 30.000 miembros, está involucrada en el tráfico de drogas y armas, y que operan todo Brasil, Paraguay, Bolivia y Colombia, por eso también las fronteras con esos países y esas regiones se están también resguardando, y se están reforzando los controles allí, la presencia policial, la presencia policial de frontera, porque todos los indicios hablan sobre el retorno de estos integrantes. Recordemos que no son solo ciudadanos paraguayos que están unidos al PCC, sino también hay ciudadanos brasileros que, según lo que indican las informaciones, querrían retornar hacia Brasil, y es por eso que también allí Sergio Moro, el ministro de Justicia, estaba dando estos comunicados. Los operativos que se han llevado a lo largo de toda la noche no han dado mayores informaciones, los resultados de estos operativos hablan de tan solo un detenido, vos lo decías Diego, esto llama poderosamente la atención. Enseguida, sí, vamos a estar hablando con la gente del Ministerio de Justicia para saber si hay nuevas informaciones, Diego. Tengo información de último momento. El viceministro Hugo Volpe, que hasta hace unos meses era un fiscal, hoy está como viceministro. Él acaba de anunciar que el listado que dieron a conocer de estas fotos que veíamos recién se corregirá. O sea, es una vergüenza otra vez, porque uno supone que tiene un departamento de inteligencia que antes de difundir fotografías y nombres se hizo el chequeo correspondiente. Sí. Pero ante la denuncia de algunos ciudadanos que recién estaban en un video mencionando que nada tienen que ver, esta lista que vos estás viendo, lamentablemente, como que se retira, se van a la mesa de diálogo los del Ministerio de Justicia con la policía para uno a uno chequear si formaban parte del PSC y además si están en esta cárcel. Lo acaba de anunciar el viceministro Hugo Volpe. Bueno, digamos que vale la corrección en este caso, porque no estamos hablando de confusiones entre mismos, digamos, entre reos, ¿no? Entre presos. Sino estamos hablando de la difusión, de la imagen y el nombre de una persona que ni siquiera está detenida, Diego. Este hombre que hace el video que dice, yo me encuentro en mi casa, soy una persona de bien, trabajo todos los días, no tengo nada que ver y no entiendo por qué aparezco en esta nómina, no tengo nada relacionado al PSC. Se pone a disposición de la justicia y pide que por favor se viralice y se pase este video por todos lados y es por esto que obviamente los medios estamos difundiendo este mensaje, ¿no? Y bien por las autoridades, mal por no haberlo hecho desde un primer momento, pero bien por las autoridades de ahora. Entonces esto que estamos viendo va a ser modificado. Un dato más de mi parte, cierro en relación a esto de lo que tiene que ver. También aclaran de todo lo que estás viendo quiénes son los que se escaparon y son los de mayor peligrosidad. Son solo tres nombres y nos dicen David Timoteo Ferreira, Laureriño Sousa Neto más Osvaldo Rodrigo Pagliotto apresados en 2012. ¿Por qué son peligrosos? Porque son los que toman a paraguayos, los recluta y terminan siendo integrantes del PSC. Muy bien, seguimos con esta noticia 8.27 de la mañana en un retiro trabajamos en vivo porque en instantes conferencia de prensa sobre todo lo que está pasando y actualizan la información de este caso, creo que el más bochornoso en la historia del Paraguay, al menos uno de los más bochornosos. Creí que lo había visto todo porque en lo que llaman agrupación especializada que se considera una de las cárceles, aunque no lo es, de mayor seguridad, un brasileño había tomado a una paraguaya de 19 años. ¿Sabes qué le hizo? Le acuchilló 17 veces porque él prefería ser acá en Paraguay procesado porque las penas son menores que en Brasil. Pensé que lo había visto todo, pero no.